Amigos, antes de comenzar, mañana hermanos, a las 4 horas mexicana, subiré la reacción del disco completo, hermano, de los 24 temas del disco Éxodo de Peso Pluma. Y hoy empezamos con un aperitivo, hermanos, para lo que será el día de mañana. Y vamos a reaccionar, amigos, a una canción del disco Éxodo de Peso Pluma, en el cual colabora con Kenny Aos, tema llamado Tommy y Pamela. Como siempre, amigos, siempre pueden dejar un like y suscribirse, de corazón me hay un montón. Y vamos, amigos, con la reacción de Peso Pluma, Kenny Aos o Ipamela. Recuerden, mañana, hermanos, reacción del disco, full del disco. Está colabora, hermanos. Vamos. Un reggaetoncito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Dale, Pe! ¡Uff! ¡Vamoo! No, amigo, de verdad que Peso Pluma, de verdad que te sorprende siempre, hermano. El cabrón te saca flow de donde sea, amigo. O sea, empezó el tema, suaja, tranquilo, con un reggaetoncito ahí. Así que, y a explotar, y explote, hermano, y va, te la manda el peso, hermano, te la manda el pesito. Los dos sabemos que está mal, nos perderemos un ratito pa' fumar. Escondidita ya me ve, no es oficial y no es oficial, no es que no me ve. ¡Kenios! ¡Dale, Kenia! ¡Hoy nos ponemos freaky, se me mueve, repite y terminamos bella, que anda un perro contra la pared! ¡Uuuuh! ¡Bah! ¡Bah! ¡A ti! ¡Ah, amigo, de verdad que en el encuentro una artista tremenda, hermano, que de verdad que es muy versatilista, amigo. Tiene una versatabilidad increíble A mi últimamente de verdad haciendo reggaeton Haciendo de todo, o sea de verdad Kenia 2 junto a Peso Bluma Totalmente versatabilidad, bueno Versatabilidad Vamos 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 Wow 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 ¡Vea, vea, ea! ¡Vea, vea, ea! ¡Vea, vea, ea! La pura pinche doble perro, hermano Porque ya os Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve No es oficial y no nos decimos bebés Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve No es oficial y no nos decimos bebés Que niabas, hermano México en la casa, hermanos ¡Fuckin' México en la casa, hermanos! Temón, amigo Un reggaetoncito que la rompió, hermano Un reggaetoncito que la rompió, hermanito mío La rompió, hermano, de verdad que lo he hecho Creo que es la primera vez que veo una con la amante de Kenny Os Junto a Peso Pluma o Peso Pluma con Kenny Os Si no me equivoco, hermanos Y nada, amigos, de verdad que lo he dicho Kenny Os En la encuentro de Don Artista increíble Una mujer hermosa También muy versátil Y nada, Peso Pluma también rompiendo, hermano O sea, Peso Pluma también, hermano Cabrón también, alguien totalmente versátil Casi puto hit, hermano De verdad el cabrón está ido de la puta cabeza, hermano Amigos, como siempre, aquí en la descripción Y lo he dicho, nos vemos mañana a las seis O a las cuatro, mejor dicho, ahora mexicana Con el disco de Peso Pluma, hermanos O el disco Éxodo en el canal Nos vemos, gente Chau chau